Yo estaba en la ciudad de Guatemala haciendo un mandado en esa época y nunca pude regresar a mi casa. Fue mandar a traer mis cosas y mis hijos. Ni siquiera despedirme de mis alumnos. Lourdes Ramírez de Honduras. Llega un carro azul, turismo, sin placas, polarizado. Y bajan las vidras automáticos, dos tipos de compas a montaña. Lourdes Ramírez de Honduras y Isain Mondujano de México compartieron sus experiencias durante una conferencia de tres días en El Salvador. Saben que sus trabajos ponen a riesgo, como muchos otros jornalistas de la región. Ustedes están contribuyendo enormemente con la sociedad civil y los derechos humanos. Bueno, tenemos historias similares, situaciones graves que se están dando en países como México, que inician en Honduras con el tema del crimen organizado, la corrupción policial, las amenazas a periodistas, secuestros a periodistas. Tenemos temas que nosotros, pues conociéndonos entre sí, podemos apoyarnos a través de nuestros medios, publicando en estos diferentes países las notas que por una u otra razón nosotros no podemos publicar en nuestro propio país. A nuestra familia le sirve tener un virus. Y a nuestro gredio, y a nuestro trabajo le sirve tenernos informando. Vamos a conocer otras experiencias de cómo estos colegas han superado estas situaciones de riesgo, como en el caso de Claudia Duque de Colombia, que nos estaba platicando su situación que es grave. Después de esto yo creo que vamos a tener más elementos. Normalmente en estos años que yo llevo, yo siempre he asistido a cursos, talleres, pero en este proceso nunca termina uno de aprender. Around 20 journalists were invited to attend a workshop at the José Simeón Cañas University in San Salvador. All of them share a passion for their work, but they also face the same risks. For example, Lucy Escobar from Guatemala, who was accused of being a drugs trafficker because she was investigating neighborhood defense groups. Incluso creo que lo más grave fue que en un noticiero del alcalde, propiedad del alcalde de mi comunidad, pues él dijera frente a la par del jefe, de la policía, con la comisión de seguridad, que él dijera que yo realmente no era maestra de literatura, porque yo daba clases en un colegio unas mañanas, sino que yo realmente era narcotraficante. Y no solo eso, sino que el jefe de la comisión de seguridad dice en este video, grabado y transmitido por todos lados, que usted merece estar en un lugar en donde va a ir a parar este papel, a la asurera, a la asurera. Entonces vamos a ver una película, lo que pasó y que relata un poco la historia de los cuatro minoristas. The meeting in San Salvador coincided with the 30th anniversary of the murder of four Dutch journalists by the Salvadorian army. Many people remember the event as an example of journalists' devotion to their profession and the plight of the neediest. Others say the Dutch journalists were totally biased. Como periodista, haces un juicio, y ese juicio, en base de muchas informaciones, y ellos decidieron, no, sí se puede. Y ahora, sabiendo, después de todas las investigaciones, lo que pasó, ahora dices que no hubieran entrado, pero con los conocimientos de ahora, ¿no? Primero, hacemos un llamado a todos los gobiernos de Centroamérica y México para detener los ataques contra periodistas y eliminar la censura. Me parece importante también fortalecer, quizás, la incidencia en cada uno de los gobiernos, en cada país, que sepan que el ejercicio periodístico debe estar respaldado, que no estamos solos. Que hay organizaciones afuera que están ahí viendo lo que nos está pasando adentro y que están dispuestas a llegar hasta el final para defender nuestra vida dentro de nuestro trabajo. Considero que muchas herramientas que aquí se nos han dado, muchos nuevos tips, sugerencias, recomendaciones, yo creo que podríamos aplicarlos ya en una situación de riesgo en que podríamos encontrarnos a futuro, que ojalá nunca llegase a suceder. Hasta aquí hemos llegado. Hola, López. Hola, López. Me da muchísimo gusto, querido. Gracias. Hola, López. Gracias por ver el video.